Vivo de cacho a pacha, de trecho y racha, de herida y mancha De no saber por qué se marcha y me machaca Esperar otra noche larga, acuestas con la madrugada Y apuestas a ver quién gana Estamos sentados viendo el sol por la ventana Y no hay ganas ni nada y me llamas Tengo el vacío que deja el frío de mi cama Llevo sin dormir en casa una semana encontrando el hueco Para ver a la mamá aprovecho pa' dibujar Con mi hermana y por la casa se escucha una guitarra Vuelvo a casa pata, un par de latas, un par de ojeras Y la carita me delata, la veo guapa Caen lágrimas en la solapa Sopla el viento que me borra de este mapa Distinto, no veo nada, me caigo de la rama Me he pasado con el tinto y he echado la raba Me he cruzado con una moneda de doble cara Y resulta que tenía tu fragancia impregnada Dame tinta, escríbeme por la espalda Dos vasos de whisky y una noche estrellada Sácame los males que por dentro me desgarran Mientras me destierras y empiezo a no sentir nada Porque vivo de cacho a pacha, de techo y racha, de herida y mancha De no saber por qué se marcha y me machaca Esperar otra noche larga Acuestas con la madrugada y apuestas a ver quién gana Estamos sentados viendo el sol por la ventana Y no hay gana ni nada y me llamas Tengo el vacío que deja el frío de mi cama Ando liado entre lianas por liadas Por liarme, escucharte y hacer nada La leona se quedó con la manada Y vi cómo arde su deseo en la mirada Te recé tantas veces que ya no sé cuántas van tantas Estoy ardiendo del frío, del hielo que me dejó tu cielo Fueron muchas noches largas Yo lloraba mientras sabía que con otro la pasabas Y cuando llegas a casa se notaba que solo quedaban brazas A pachas va este trago de tantos Que hemos tomado en ratos ingratos Ahora estamos al tanto de cuánto nos han quitado Porque vivo de cacho a pacha, de techo y racha, de herida y mancha De no saber por qué se marcha y me machaca Esperar otra noche larga Acuestas con la madrugada Y apuestas a ver quién gana Estamos sentados viendo el sol por la ventana Y no hay gana ni nada y me llamas Tengo el vacío que deja el frío de mi cama No hay gana ni nada y me lloraba Gracias por ver el video.